Saludos a todos, nos encontramos en los estudios de OVM Radio y OVM TV recibiendo a una hermosa cantante, Romina Cantale. Bienvenida, qué gusto tenerte acá con nosotros. Gracias, el gusto es mío estar acá, gracias por el tiempo, la verdad una bendición. Pues hoy nos tienes un tema del cual nos quisiera compartir. Sí, estamos difundiendo el disco Lugar de Oración. La verdad que es un disco hermoso, fue una grabación muy linda, donde pudimos compartir, por la gracia de Dios, la administración del Espíritu Santo en cada canción. Poder grabar, bueno, pudimos grabar con Joyful Gospel, fue una grabación en el momento, donde hubo tiempos espontáneos. Fue un momento muy lindo, donde hasta personas que estaban ahí trabajando solamente para estar, o sea, cuestiones técnicas habían sido también ministrados y la verdad que se puede ver en cada video, en cada canción. No, y les vamos a decir a todos que Romina está aquí de visita, ella viene desde Argentina, así que bienvenida a nuestro estado de la Florida, acá en nuestro sector de Miami. Muchas gracias. Felice de recibirte. ¿Qué te inspiró a escribir y cantar este tema? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, el tema, bueno, o sea, el disco completo se llama Lugar de Adoración, o sea, tiene ese lema, ese título, porque justamente lo que, o sea, el mensaje que el Señor quería dar, hay que hacernos recordar que el lugar para adorarle a Él es nuestro corazón. En Él estamos constantemente, que ya tenemos su presencia, muchas veces decimos, Señor, ven, queremos verte, queremos buscarte, queremos encontrarte, pero el lugar de adoración es en nuestro corazón. Donde sea que estemos, puede haber un lugar de adoración, cualquier lugar, no hace falta que sea un lugar, un ritual específico, sino que es el Espíritu Santo que ya está en nosotros habitando y lo tenemos siempre con nosotros. Guiar a las personas a tener ese encuentro con el Señor. Pero esto viene de una producción hermosa. Exacto. Sí, hicimos una producción, bueno, con la ayuda de Miguel Kircos, que fue el productor, y bueno, él con esa gracia para guiarnos, para ayudarnos en todos los detalles técnicos, participaron otras personas más también, como Janina Galeaz y Cris Reyes, el coro Joyful, y Cristian Canteros, que ya partió con el Señor lamentablemente hace poco tiempo, pero bueno, la verdad que fue un privilegio y una bendición poder compartirlo. Rosmina, te felicito por este producto tan hermoso que va a ir a las manos de tantas personas y va a ser una gran bendición. ¿A dónde podemos adquirirlo? Bueno, en todas las plataformas digitales, como Romina Cantale, el nombre del disco es Lugar de Adoración. Lugar de Adoración, Romina Cantale. Y también aquí, Romina, en OVM Radio. Seguimos con nuestro programa. Mi voz levanta a ti, oh, mi alma clama a ti, oh, mi voz levanta a ti, oh, a tu nombre Jesús. Gracias. 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 Gracias.